La Policía, el Ejército, la Armada Nacional y el CTI de la Fiscalía desarticularon una banda de delincuencia en el sector de la cancha Los Guires. En el operativo se logró la captura de 14 personas. La Policía Nacional, en una operación en conjunto, desarticuló la banda de delincuencia Los Guires en el municipio de Arauca y se capturaron a 14 personas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. Estamos dando respuesta a un llamado de la comunidad frente a la venta de estupefacientes que se realizaba allí en el Parque de Los Guires. Se hizo un trabajo de investigación criminal donde la Fiscalía, con su cuerpo técnico de investigación criminal, hace un aporte muy importante. La seccional de Policía Judicial, SIGIN, de la Policía Nacional del Departamento de Policía Arauca, el aporte de seguridad operacional que nos brinda el Ejército Nacional, nos lleva a un operativo donde se capturan 14 personas. Allí se logró la captura de varias personas por diferentes delitos por orden judicial. Uno de ellas con captura por orden judicial, cinco que son capturados en flagrancia. Esa actividad se realiza mediante nueve allanamientos en este sector del Parque de Los Guires. Allí es de destacar que logramos la captura de una mujer, que era la que lideraba toda esta banda dedicada al tráfico local de estupefacientes. Se logra la incautación de dinero en efectivo, suma de dos millones de pesos, la incautación de unos celulares, la incautación de unas USB, material que nos sirve para que lo que corresponde en continuar con la investigación criminal nos permita seguir desarticulando estos grupos dedicados a estas actividades delincuenciales. ¿Las autoridades tienen las suficientes pruebas para judicializarlos? Se presentan las pruebas suficientes, hay material probatorio suficiente. Se hizo un trabajo muy, muy acucioso por parte de los dos grupos de Policía Judicial, Policía Nacional y CTI, y esperamos pues que la justicia, en consecuencia con eso, tome las medidas que la ciudadanía espera. En los allanamientos se encontró droga, que son pruebas contra estas personas. Se incautaron 250 dosis de cloridato de cocaína, y pues digamos eso, suma a los elementos probatorios que ya teníamos dentro del trabajo de la investigación criminal. Al parecer esta banda de los guires estarían comercializando sustancias alucinógenas en los colegios. Es posible que sí, allí muchas personas llegaban al parque en diferentes horarios, especialmente en horas nocturnas, a poder hacer la compra, y hacer toda la actividad de comercialización de este material. Las autoridades continuarán los operativos en la cancha de los guires para contrarrestar el microtráfico. Todo lo que es el dique, nosotros tenemos un compromiso con la Presidencia de la República, por eso este trabajo es coordinado con todas las demás instituciones, lo que es la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, en coordinación con la Gobernación y la Administración Municipal. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.